Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, estamos muy contentos de esta ocasión poder contar con un invitado de lujo que lo conocemos ya de hace un tiempo, pero hasta estos momentos hemos logrado poder esta entrevista y pues está visitando tierras tabasqueñas y está pues muy contenta toda la recita de poder escucharlo nuevamente y me refiero a Mr. Gustavo MX. ¿Cómo estás mi estimado? Te hemos visto, además de que no utilizas tanto las redes quizá, pero si has estado muy activo en los eventos y has estado visitando diferentes ciudades, países, ¿cómo te ha ido? Gracias a Dios, llevas mucha razón dicen por ahí, la verdad es que mucho de mi tiempo también tengo que contarles que no es porque sea también ajeno a las redes sociales sino que pues como que hago muchas cosas y me atrapan demasiado esas cosas Además de ser DJ, pues también tengo el catálogo de zapatos que ahorita les voy a mostrar No, no es cierto. Además de ser DJ, pues tienen que saber que estoy a cargo de una marca que se llama Empo Estoy haciendo cosas para el sello más label, ¿no? Obviamente también agradezco mucho que también a través de las redes sociales la gente me manda sus demos, me manda su música y se pone en contacto conmigo Yo me refiero tal vez a generar más contenido sobre lo que yo hago, ¿no? Porque muchos me dicen, oye pues deberías hacer una cuenta de Twitch y checar demos Ya lo he hecho, ya lo he hecho, nos hemos a veces aventado sesiones de dos, tres horas Nunca hay tiempo suficiente como para escuchar tantos demos de los mexicanos o de la gente que está produciendo Ya lo hemos hecho. Oye, pues deberías de hacer a lo mejor un curso en línea Lo hicimos en pandemia, hicimos también clases, por ejemplo, que se llamaba como de formación profesional O sea, siempre ando como aquí y allá Pero eso también de repente pues quita tiempo para que yo esté pegado al celular y lo haga más de manera personal o física, ¿no? Pero te digo, no es un asunto de que yo me quiera alejar de las redes, pero las cosas en las que hago O en las que me ando metiendo, pues siempre a veces quitan más mi atención del celular que otra cosa Pero las redes también me han ayudado, por ejemplo, a conectar con gente nueva, a ir aquí, a ir allá Bien lo dices, y para mí lo más bonito que me puede pasar en estos momentos es estar vigente La verdad es que cada semana tenemos un evento distinto en alguna ciudad distinta Y mucha gente pues me dice, oye, es que esto, el otro Y ven DJs que publican un calendario como de 40 fechas y ya se pierden Y yo de repente no lo hago A mí me gusta publicar mis eventos cuando están 100% confirmados Que a la gente no le voy a quedar mal, que no vamos a fallar en algo A lo mejor es un poquito old school si lo quieres ver así Pero me gusta llevar bien los eventos Y afortunadamente hemos andado en todos lados Estuvimos en Centroamérica, fuimos a Nicaragua, un festival Estuvimos también en Ciudad del Carmen Hemos estado en Oaxaca, hemos estado en distintos lugares Íbamos a estar en Miami, pero resultó que, no sé si supieron Que hubo unas cositas por ahí de seguridad en el área de South Beach Hubo por ahí, pues cositas que sucedieron por Spring Break El evento se canceló ya con todo Porque llegaron a decir que había toque de queda Bueno, corte a la medianoche en toda el área de South Beach Entonces, pues íbamos a tocar un DJ español que se llama Javi Reina Otro DJ, o los DJs mexicanos A&G Iba a estar yo, iban a estar unos DJs Leandro Silva también Que es de Portugal Entonces, iba a estar buena la tocada Pero lamentablemente nosotros tocábamos el martes Y el domingo sucedió que incluso hubo Pues hay unas noticias ahí fatídicas Ya no se armó Pero lo que te digo es que afortunadamente estamos aquí, allá y por allá Y pues siempre vigentes y tocando Y yo con eso ya me doy por bien servido Empo Empo Empo, fíjate que se los tengo que contar Va muy bien, va muy bien Ajá Porque además, pues hemos tenido que defender a capa y espada nuestra esencia Sí Hemos visto, y lo digo con todo el respeto que merecen todos los nuevos medios Porque ya es un asunto cultural Es un asunto cultural porque ahora ya es como de Sodoma y Gomorra Y está bien No pasa nada Está bien Porque hemos visto medios que han cambiado su nombre A amigos, medios de comunicación que ahora son abiertos totalmente a cubrir Desde que vino Robbie Williams Que si se cayó Katy Perry Que si Peso Pluma cantó con tal Y lo han hecho bien Porque ellos quieren eso Nosotros seguimos conservando la esencia de la música electrónica Hay muchísimo que hablar Hay festivales Ahorita estábamos hablando que hoy empieza Iris y Las Vegas Están también las pool parties La semana pasada anduvo por acá Caigo Estuvimos en Afterlife Entonces, afortunadamente ya Perdón, cada semana sucede algo Y nosotros más que contentos de que hay Para pues todavía no tener que decir Ah, ¿qué creen? Que ya vamos para otro lado, ¿no? Sí, claro Entonces, mucha gente también le ha pesado mucho Y lo tengo que decir Ajá Al interior de la república El hecho de que el concepto o del programa No se transmita a través de cable Como se llegó a hacer mucho tiempo Y muchas veces con las redes sociales Pues muchos se perdieron Mucha gente Luego publicamos algo Y pues nada Resulta que dicen Ay, ¿a poco todavía existen? ¿A poco todavía siguen? Oye, pues ¿por qué ya no salen en TeleGit? Nosotros, brother Desde el 2016 No estábamos en TeleGit ¿Dónde estabas, no? Y acaba de suceder, ¿no? Acaba de suceder que Estuvimos en Nicaragua Y en Nicaragua Pues me decían Yo tengo ahora el seudónimo de Gustavo MX Precisamente por cuestión de redes sociales Y allá fui como DJ Gus Porque pues allá No me conocen como Gustavo MX, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Todo lo que se hizo para TeleGit Para NoMusic Para Exa En la Ciudad de México Pues nos ayudó a que nos conocieran por allá Entonces Mientras estemos ahí Dando ruido Pues ahí vamos a aguantar, ¿no? Pero sí Tratamos de No de hacer el feo Claro que no Porque sabemos Qué es lo que está pasando Sabemos que Musicalmente Quienes están Llevando la batuta Pero afortunadamente También hay muchísimos DJs Que día a día dan Pues la nota Dan contenido Dan de qué hablar Nos envían su música Nos avisan de sus tours Tenemos muchos DJs Amigos de nosotros Que oye, pues mira Voy a estar acá Hacen un takeover Y se meten a nuestras redes Entonces Creo que contenido De lo que Empo es Hay suficiente Y ahí vamos a seguir un rato Pero Digamos Van a regresar A algún programa A lo mejor van a ser En el canal de YouTube ¿Hay alguna propuesta? ¿O qué va a pasar? Porque Como dices Muchos nos quedamos A la espera De ese enorme Y gran Y suculento programa Claro Pues mira Nosotros seguimos Yo con el asunto Que yo tengo a cargo De eso Seguimos generando contenidos Pero también te tengo que decir Que hemos tenido que adaptarnos A la nueva manera de consumo Del contenido digital Es decir Nosotros Yo soy como muy chorero Vendo biblias Zapatos De todo Hablo mucho Pero ahora los contenidos En TikTok Son de Cacharlo a los 3 segundos Si en 3, 8 segundos Todavía no te puedo ni decir Ni mi nombre completo ¿No? Entonces Hemos tenido que adaptar Nuestro contenido Al nuevo sistema De consumo digital Es decir Videos más cortos Yo antes hacía una Voy a estar en un festival La próxima semana Que se llama Tierra Group Y hacía 5 cosas Que tienes que saber De Tierra Group Ahora la gente Por el pico de YouTube Por el pico de TikTok Te dicen que a los 30, 40 segundos Ya te perdieron ¿No? Ya Se salieron del contenido Entonces Estamos haciendo contenido Que es más Acorde A las nuevas generaciones A las nuevas plataformas Ahora todo lo vemos En vertical Nosotros siempre éramos De Full HD ¿No? 16, 9 Entonces nos estamos adaptando Y también No tenemos conductor Desde el 2016 Pero sigo colaborando Ustedes lo saben Hago un podcast con Majo Cuando tiene oportunidad Porque ya anda Ahora en los deportes Pero nos hemos tenido Que adaptar Hemos tenido que adaptar Pero lo que queremos Hacer obviamente Es Tener colaboradores Gente como Un corresponsal De Si Lolita Si A ver dime No estoy Ah fíjate Y la misma banda Esto es algo Que me late mucho Porque ya Pues el poder De traer un celular Y de estar conectado A la red Hay chicos que Les decimos Oye quiero Dicen quiero ser colaborador Oye voy a ir a un festival A uno de Psycho Yo les voy a mandar Fotos y videos Y ahí nos mandan Sus fotos y videos Oye Hace ratito me dicen Oye estuve la semana pasada En el evento de Flume Hice este recap Y la gente ya es un Los chavos ya están Super metidos En una aplicación Desde el móvil Y nos mandan contenido Entonces te digo Nosotros estamos Tratando de adaptar Y lo que tenemos pensado Es que para finales De este año Podamos tener A lo mejor Un par de corresponsales En los que nosotros Ya nosotros Podamos confiar En que cobran el festival Con esto Que me refiero Poder tener A lo mejor Nuevamente una cara ¿No? Si Pero al final Mucha gente me ha dicho ¿Por qué no lo haces tú? O por qué no lo sigues Haciendo majo Porque los contenidos Se vuelan Rapidísimo Y además ¿Qué es lo que pasó? Antes como que todos los DJs Estaban en Empo Y ahora todos los DJs Tienen sus propias redes Entonces quieren anunciar algo Y utilizan sus propias redes ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo Es que también generamos Nuestro propio contenido Y de ahí se nos vamos moviendo Pero si vienen cambios Un poquito más bien Adaptaciones Al nuevo formato De creación De contenido digital ¿Cómo puedes nuevamente Recapturar la atención A los DJs? Porque en efecto Morb Eric T Y otros artistas Que lanzaron su música Estaban muy emocionados Y como dices Ahorita ya se está Agarrando cada quien Individualizando sus contenidos ¿Hay alguna estrategia En mente Para regresar Ese auge En redes En general de Empo? Pues lo estás diciendo Particularmente como es Es generar contenido Nosotros lo que estamos haciendo Es que En algunas ocasiones Colaboramos Es decir Ahora que pasó EDC Ahora que vienen festivales O que pasó la pandemia La modalidad era de Hacer una entrevista Vía Zoom Entonces la calidad era Pues no sé De repente hice entrevistas Con Timmy Trumpet Con James Hyde Y literalmente eran Con su celular O sea yo trato de Tengo el estudio En mi casa Entonces ponía mi lamparita Me echaba un bañito Este Le ponía ahí el anuncio Acá que se viera La mosquita de Empo Y todo Y de repente Aquellos con el celular Viendo a la pared Porque Porque así se consume ahora ¿Sí me explico? Entonces tú dices Bueno Yo lo voy a seguir haciendo Porque es a mí Lo que me parece correcto Pero siempre tratamos Como de De adaptarnos Al nuevo contenido Afortunadamente Te digo Estamos vigentes Pero también Estamos tratando De proponer Cosas que estén sucediendo Y que sean interesantes O sea nos podemos ir Por la moda ¿No? Tal vez Nos podemos ir Por lo básico Por lo que esto ya pasó Por lo que esto ya sucedió Pero de ahí también es Nosotros lo que siempre Hemos tratado de hacer Es proponer algo ¿No? Ahora está muy En boga En auge Lo hemos vivido Nosotros hablábamos De que estuvimos trabajando Con Samna Desde hace cuatro años Obviamente Entró No quiero decir que entró Sino simplemente Vamos a suponer Que después de que BPM Un festival al que asistimos Seis años seguidos Dejó de Sí pues Pues de circular Por así decirlo Vinieron otros extranjeros Y empezaron a tomar Ya no en playa Si no era en Tulum Y la gente de Samna Empezó a hacer festivales Haciendo Creciendo Hasta que Pues no sé Medio año O de un año para acá Los visuales Que ellos manejan Pues han hecho Que toda la gente diga ¿Y esto? ¿Qué es? Y estuvieron en la Ciudad de México Y ahí estuvimos Y entonces La generación que empezó Con nosotros A lo mejor más EDM O más festivalera Ya cambió Ya tiene un gusto más Ecléctico ¿No? Sí Pero hay que tratar De adaptarse Pues no tanto así Pero a lo mejor Ya no les gusta tanto Steve Aoki Que los pastelé Ya Ya se les acabó eso Ya se les acabó El Left to the Right De Dimitri Vegas Porque estuvieron en Aguascalientes Pero casi no hubo ruido Porque ese fin de semana Teníamos After Live en México Y estaban ¿No? Imagínate Entonces Yo creo que Que hay contenido Hay de qué hablar Pero también nosotros Lo que estamos haciendo Es tratar de darles Un contenido Que sea De verdad algo Que tenga Pues a lo mejor fondo ¿No? Que no solamente sea Porque Ah porque Pues está de moda Porque es youtuber Porque es influencer Porque se baña en alcohol Porque Porque baña la gente Con champagne No o sea Creo que Creo que estuvo muy bueno Esa temporada Estuvo muy bueno Pero creo que ahora Hay otras cosas Y también la diversificación musical Tiene mucho que ver Pandemia Nos bajó el beat A todos Muchas veces He encontrado ya DJs nuevos Por ejemplo Hablaba con Don Diablo Que es Había Eric Eric perdona De horro Ajá Y me dice Y ustedes lo pueden buscar En sus redes de horro Está hablando de Que está retomando Pero ya al 100% Toda su Su mexicanidad ¿No? Ya no hablamos Ah A poco Que tocan Las Vegas Y ya Los Tucanes Con Elvis Crespo Con todo lo que tiene que ver Porque encontró su nicho Ajá Entonces Es lo que ha pasado Que cada artista Cada DJ Ha encontrado su propio nicho A través de generar contenido Entonces Esa es la única manera Nosotros lo seguimos generando Hacemos tops de la música Que hemos Descubierto Firmado Lanzado Si hay algún artista Que nos llama la atención Lo publicamos Siempre y sencillamente Siempre lo digo Todavía seguimos trabajando Por la oreja O sea Si nuestro oído nos dice Que algo hay ahí Por ahí jalamos ¿No? Increíble Hay que mantenerse Generando contenido Es lo de hoy Es la clave Está buenísimo Lo de Empo Es un tema muy grande Muy extenso Sí Sí Y ya no No regresaron A Veracruz Eh No Bueno No hemos ido Como concepto ya Ajá Porque también nosotros Tenemos que entender Que sucedió una pandemia En la que Bueno Hubo como un balance Musical también ahí Que a muchos DJs También te tengo que decir Que les ha costado como Trabajo volver a reconectar A los grandes festivales Eh De manera honesta También en México Ya no hacen la misma cantidad De festivales De música electrónica A eso me refiero Porque llegaron otros festivales Como ahora lo hemos visto La semana pasada Estuvo Tecate Emblema Que se corona como el festival pop De la Ciudad de México ¿No? Viene también por ejemplo El Flow Fest Que ya ha hecho dos sold outs En donde viene todo el Duro contra el muro Y macizo contra el piso Eh Y que han hecho Bueno Historia Porque han hecho sold outs increíbles ¿No? También está por ejemplo Bueno Por el lado de Afterlife Otro concepto Es decir Se ha diversificado tanto ¿No? Que Que Ha costado como trabajo A lo mejor retomar Yo Ya lo he dicho Lo he confesado por ahí También en otros podcasts Y entrevistas Que yo solamente me Me guardé tres meses O sea De pandemia Fue de marzo A junio Y en julio Empezamos a hacer Streamings por diferentes lugares Que en unas cuevas Que en un parque atuático Empezó Tierra Group ¿No? Así Exactamente Entonces Eh Pues nada Siempre Hay que buscar la manera De generar algo Algo de contenido Que ahora se le llama contenido Pero yo te puedo decir Seguíamos haciendo música No sé Nos centramos Porque estábamos acostados O sentados en la casa Pues en las playlists En hacer más música En aprender Siempre he dicho Que pues la pandemia Era así como de Ah oye Ahora si me voy a proponer Y voy a hacer esto Voy a hacer aquello Pero Siempre ha sido como Ver que los DJs Eh Se han diversificado Hay DJs que han cambiado De género Buenísimo Se han ido para otro rubro En fin Eh Pues es también un acto De supervivencia ¿Sabes? O sea La cuestión es que Yo veo A muchos DJs Que han cambiado género Han cambiado estilo Pero que cuando regresan A los escenarios Ajá Siguen sonando A como sonaban Hace tres años Hace poquito Hablaba con Sam Feld Sobre eso Porque sabemos que Sam Feld Era como de los De los de Deep House ¿No? Sí De repente Entra con Jonas Blue Y está en Ultra Y el Guau tú Y Pucho Genzo Y Fuego Y dices Sí No a ver Ya no me cuadraste ¿No? El amigo Don Diablo Que de repente Lo vimos ya muy metido En la inteligencia artificial Y de repente Su sonido dice No mucha gente Lo empezó a entender Y hace uno o dos meses Volvió a regresar Un poquito Oliver Heldens Oliver Heldens Que también Bueno Siempre ha trabajado Con el seudónimo De Hilo Que creo que es como Lo que está levantando ¿No? Antes de pandemia También tengo que contarles Que Empo hizo unos eventos De Tecno Hicimos uno Llamaba Storage Hicimos Resistance En México Hicimos Amelilens Por primera vez En México Hicimos cosas de Tecno Vino la pandemia Y porque nosotros Como que decimos Bueno la tendencia Va para acá Va para el Tecno Ahora va para el Melody Tecno Y ahora va para allá Pero te digo Afortunadamente Hay contenido De música electrónica Que se nos hace Lo bastante interesante Es como para todavía No bajarnos del barco No vamos a decir que no Pero sí Ha sido como una Pues un disparate Así para todos lados Así a ver Quién es quién ¿No? Como sobrevivir Pero afortunadamente Creo que estamos En el canal correcto Y ahí hemos aguantado todavía Hablando de ti Por supuesto Que has tenido Diferentes momentos musicales Empezaste con Minimal Tech Pero ahorita Estás un poquito más Hacia el EDM Pues mira Mi carrera musical O mi Rango musical Ha sido muy variante Lo tengo que confesar Que soy como muy influenciable Porque al principio Hubo unos años Que me nominaron Incluso para DJ Tribal Del año Y no hablo del Tribal Hablo del Tribal Era como música De muchas percusiones No el circuit pues Exactamente A artistas que les puedo Poner de referencia Pues a lo mejor A Antoine Clamaran Estaba Lauren Wolf Estaba obviamente Philip V Muchos artistas Que eran Como muchos drums ¿No? Como pan 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 Pero no Sabrosísimo Sin llegar al circuit ¿No? Sin llegar ahora A la Guaracha A esos estilos Que ahora están Entonces Un par de años Estuve en eso De repente ya Un amigo me dijo Ya te cansaste De las cacerolas Las dejé descansar un poco Pues obviamente Va pasando el tiempo Y empiezas a A lo mejor a progresar A progresar ¿No? Porque a lo mejor Dices bueno Ya compré más equipo Ya noté que ese sonido Estaba mal Que esto no me gustaba Después Yo cambié mi nombre Por cuestiones también De redes sociales Dije bueno De ahí me empecé a meter Desde el 2012 A todo lo que tenía Que ver con festivales Gracias que Pues Empo Y más level Pues dijeron Oye pues es que Está sucediendo esto Y yo levanté la mano Dije yo voy Yo me lanzo Yo cubro Y estuve yendo por ejemplo Pues a Ultra Tomorrowland 5 años A A de Amsterdam Estuve 6 años Seguíamos haciendo temporadas En Ibiza Entonces todo eso llegó A hacer como una Revolvedera en mi cabeza Una de aquellas Influencias Y empecé a hacer Un poquito más Más arriba Un poquito más El llamado Big Room Porque de verdad Es que A mí quienes Más me metieron A este asunto Del Big Room Tienen que ser Definitivamente Los amigos De la Swiss House Mafia Yo los llegué a ver En Pachá En Ibiza A los tres Haciendo su rollo Antes de lo de Miami Cada uno Cada uno tocando sus cosas Cada uno tocando su estilo Pero era como La primer línea Hacia el EDM Hacia el Big Room Porque eran más Más duros Más energéticos Y de ahí Pues bueno Ya viene toda la era Pues de Hardwell Avicii A Leso Y todo este boom De música electrónica Entonces obviamente Me influenció Me fui unos años Para allá Después viene el asunto Pues de 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 que va bajando El estilo También va bajando Y yo empecé De hecho Esto no es porque Ahora suceda Sino que en el 2019 Me vuelven a invitar Para tocar en EDC Y yo le dije Oye Pero quiero tocar Tech House Se puede o no se puede Y me dijeron Pero es que el año pasado Tocaste acá Big Room Y DM Y acá Dije Si pero Dame chance Y quiero irme por este lado Me dieron un escenario Que se llama O se llamaba Wide Awake Era un barco Con sonido Function One Y me fue increíble Tocando House De ahí Me empezaron a invitar Más a festivales De Tech House Y por ahí me iba un poquito Bueno tú en este caso Tuviste la oportunidad De decir Quiero cambiar Mi estilo musical Pero que sucede Con aquellos Que todavía están Ahí tocando en clubs Que quieren ya empezar A formalizar su carrera Tienen que hacerlo Hacia un estilo Hay que encasillarse Que sucede Pues yo les puedo dar Este consejo De lo que he estado viendo Con los DJs De esta nueva generación O con muchos DJs Con los que me toca Trabajar y colaborar En estos tiempos No le tengan miedo ya A nada Aquí ya no hay Un límite Pero si lo que les tengo Que decir es que Hay dos puntos Muy importantes Una cosa es ser DJ Y poder tocar En un club cada noche Y tocar lo que La gente te pueda demandar O te pueda pedir O llevar una noche club Otra cosa también Es tocar en un festival Y que muchas veces Dicen que ya El ser DJ A lo mejor ya es El paso número Uno O dos Pero la producción musical Es lo más importante Entonces yo conozco DJs Que pueden estar tocando Hoy No sé Todo el rollo bélico Que está de moda ahora Pero en el estudio Están produciendo increíble Y están haciendo cosas Bien lo decías Del amigo Morán Yo sé que el amigo Morán Por ejemplo Se dio a conocer Con lo de Marina ¿No? La canción esta que hizo Con el Ah Marina Uy No sé La del tequila Me encanta Pero de repente Ahora ya está haciendo Cosas bien interesantes ¿No? Sí Entonces Yo creo que como DJ Si puedes tener Una versatilidad Que puede abarcar Que puedas tocar Un día en un festival Al otro día en un club Y al día siguiente Puedas tocar En un evento privado Pero como productor Si tienes que ir idealizando ¿Cuál es tu sonido? Porque si no Pues vas a Deambular ¿No? ¿Estamos bien? Sí Entonces Te digo Yo estuve ahí En el 2018 19 Yo pedí oportunidad Cuando vi ese escenario Un poquito más causero De bajarle un poquito A los beats También mi jefe Bueno el dueño De la compañía Es español Siempre hemos sido Como viene De Ibiza Y me dice Tío estás muy ruidoso Estás muy ruidoso Estás muy flipado Estás muy arriba ¿No? Entonces Pues yo dije Bueno está bien O sea Empecé también A descubrir Otro tipo de artistas Le bajé Me fui un poquito Del big room Tengo que reconocer Que bajé al bass house Luego empecé A hacer un poquito Más de house Y la verdad Es que siempre Ha sido Me esencia Más el tech house ¿No? Pero te digo Para que no se confundan Todos los chavos Que estén empezando En esto No tiene nada Que ver ya El asunto Cómo van llevando Su Su modo DJ Porque en el estudio Ustedes tienen que sacar Lo que quieren proyectar ¿No? O sea Hay que estar haciendo Mucha música Y hay muchos Que le están haciendo Como de anzuelo A ver voy a hacer Como dicen Reggetech ¿No? Así de Voy a agarrar a esto Y papá Ok Ahora voy a hacer Melodic techno Porque está de moda Afterlife Bueno Al que le peguen Al que le peguen Están Pero hay otros Que defienden bandera Y siempre lo digo Es un amigo Que se llama Diso Él siempre está metido En el dub En el bass Y siempre están defendiendo bandera Está el amigo Que está detrás Del hardstyle Que en México No hay tantos eventos Que no hay tantas oportunidades Pero a él afortunadamente Fuera de México Le está yendo bien Le está funcionando Entonces Como dije A lo mejor Si puede ser más dinámico Más abierto En cuestión Más versátil Más versátil Pero cuando se trata De producir Tu música Es la que le va a llegar A todos lados Entonces Ya lo Te digo Yo he estado siguiendo Mucho ahorita A Sunfeld Porque trae un rollo Ahí como de que Como de depresión Posparto Le digo yo Porque está publicando Cosas bien interesantes Como de consejos Porque dice Pues puedes estar en ultra Para 50 mil 20 mil personas Te llevan al hotel Llegas a tu cuarto de hotel Estás solo Te regresan a Amsterdam Y estás solo en tu casa Entonces te da como conceptos De cómo ir llevando tu O consejos O ideas De cómo ir llevando tu vida Y que no te me distraiga La fama La atención Estar vigente En las redes sociales Todo el tiempo Que ya te lo demandan Entonces Son distintas vertientes Pero yo creo que ahorita Lo que se tienen que preocupar Es más en poder hacer A lo mejor Una canción Que los distinga Está mi compañero Mi compadre ¿Ves? Que mucha gente No lo ve y todo Pero por ejemplo Hace canciones dance Para el antro Y ahí está sonando Entonces ya encontró Su nicho Entonces la idea es que Él es un DJ súper versátil Puede tocar de todo Puede tocar en un festival Ha estado abriendo El main stage en EDC Ha estado en distintos países Va muchísimo a Estados Unidos Pero al final Tu esencia como DJ Ahorita Es tu influencia Para que puedas decir Yo a qué quiero sonar O sea yo como DJ Puedo tocar Peso Pluma O puedo tocar Bad Bunny Pero yo como DJ A qué quiero sonar ¿No? Y es ahí donde te vienen Todas las influencias Que puedes decir Bueno de acá saco estos sonidos Del Tecno Melodic Saco los burbs ¿No? De no sé Saco una vocal robótica De una inteligencia artificial Hay tantas influencias ahora Que lo más difícil Yo creo que es encontrar Tu propio sonido Eso ¿No? Y que realmente destaque Y fíjate que Eso es algo muy curioso Porque todos queremos ir Hacia los escenarios ¿No? Pero ahí es donde Cada uno tiene la oportunidad De hacerse su introspectiva Analizarse Qué quieres ofrecer Y hablando de qué Nos quieres ofrecer tú En tus shows Qué vamos a poder disfrutar Estamos en Villahermosa Vas a tener una presentación En Villahermosa Ya cuando veamos esta entrevista Pues ya sucedió Ya sucedió Pues mira A raíz también de De pandemia De todo esto Que te digo que solamente Me detuve por 3-4 meses De pandemia Lo demás lo estuve trabajando Con streamings Con presentaciones privadas O que no hacíamos públicas Descubrí nuevamente Porque yo empecé en antros Yo empecé en clubs Yo empecé en clubs Fui residente de Labón Fui residente de Medusas Aquí fue que vencía al Tigre ¿No? No me acuerdo el lugar Cómo se llamaba Pero veníamos Con una persona Me parece que ya no Ya no está con nosotros Se llama Pepe Priego Que fue una persona Que nos apoyó muchísimo Aquí en Villahermosa Pero empezamos en clubs ¿No? Música electrónica en clubs Entonces Ahora mi estilo Para los clubs Es uno Pues electrónico comercial Por así decirlo Amigable Pero también Traigo A mis espaldas Varios conceptos detrás Como Más de Escafé Como Ibiza Reciens Y lo afortunado De esta época Es que Hay muchísimos Mashups Edits Versiones nuevas Remakes Y todo esto Que hace que O sea Por ejemplo Yo pongo una canción Que la gente a lo mejor Escuchamos en el año 2000 2001 Y ahorita Y ahorita hay una nueva versión Simple y sencillamente Guetta Que acaba de sacar What is Love Y ahora con una versión La de And Blue O sea Hay una versatilidad musical Ahí distinta Y hay esa especie De intimidad En el antro La gente la tiene Más cercana No es en un festival En donde vas a proponer Música nueva Entonces en los clubs Me la paso muy bien No toco una hora A veces toco dos Tres, cuatro Hasta cinco horas Entonces Tratamos de hacer Un viaje musical Por distintas épocas Distintos estilos A mi estilo Cada DJ Tiene su selección Vuelvo a tocar Al amigo Vezno Porque Vezno Es de tocar La rola original El MP3 original Que sale en la radio Que está en Spotify Él toca ese A lo mejor yo le busco Un poco más Y hago un edit De una canción Que a mí me guste O un mashup Que ahora está de moda O una versión Que suene a una Pero trae otra Cada quien tiene su estilo Entonces Lo ideal es que también Para mí los clubs Significan Una parte importante De cómo está retomando Fuerza la escena De los DJs Y pues eso es lo que estoy haciendo Afortunadamente Me ha recibido muy bien He estado tocando En distintos clubs Por todo el país Entonces pues hoy venimos A Tabasco Entonces ¿Qué más? Habrá que ver Habrá que ver ¿No? Pero La cuestión es que Vamos No hay que estar cerrados A algo ¿No? Entonces Siempre estamos tratando De darle la vuelta Afortunadamente También tengo que decirlo Agradezco a muchos promotores Amigos Y DJs Y toda la gente Que luego me dicen Oye Gus Pero Vamos a suponer Un ejemplo claro Hay un promotor De un lugar Que dice Ah pues si Es Gus Es el Dempo ¿Pero qué toca? ¿No? Ah no Pues bueno Tú me dirás Bueno mira Él toca esto Afortunadamente Hay videos Hay sesiones Hay material Para mostrarles Híjole Es que aquí Es como otro Rollos Club Sin problema O sea creo que Te digo ya Como DJ Puede ser lo más versátil Que se pueda Hasta donde tú Te lo permitas ¿No? Porque Obviamente Ha habido ocasiones En las que no he puesto Canciones que No siento que sean necesarios Y que tampoco hace falta Es como vayas tú Llevando la noche Leer al público ¿No? Claro Leer Conectar con ellos Vas por ahí Vas por acá Le intentas Haces que canten Haces que bailen Que recuerden Van te piden canciones Y ellos te van diciendo Así como Pues la línea Por donde darle ¿No? Entonces Afortunadamente estoy Eh Contento con lo que está pasando Con la escena club Pero también afortunadamente Seguimos vigente en festivales Como este que acabo de ir a Nicaragua Como este que vamos a estar de Tierra Grupo Que es de House totalmente Eh En el que la verdad es que Me sorprendí muchísimo el año pasado Eh Es más No es por nada Aprovechen el ojo al festival Todas las fotos y los videos que suben Sale el gust Porque la verdad es que me tocó De seis a siete Me tocó el atardecer Me tocó un público increíble Otro rollo Entonces Eh Yo disfruto cada presentación Pero también me adapto ¿No? No se trata de Ah es que Quieren No, no, no O sea no es como de complacer Sino de adaptar un set De lo que tú eres ¿Qué tan underground has tocado? Eh ¿Qué tan under? No La verdad no La verdad no O sea por ejemplo Eh Si me preguntas ahorita El tecno El tecno a mí no me No me gusta mucho No se me hace muy Muy para mí Ahorita mucha gente me dice Oh es que deberías de aventarte un Un melodic tecno Me gusta mucho escucharlo Pero 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 a lo mejor tengo Un nivel 3 de ¿Cómo lo llaman? De ansiedad Entonces A mí los beats Tan abajito Me hacen así como de ¿Y qué va a pasar? O sea Siento que son muy largos Los drops Así de Hijo así Media hora Y ya No Entonces A lo mejor Mi nivel de ansiedad No me permite Tomarle gusto Tanto al Tal underground Entonces yo necesito Que sea como más Ni el progressive house Por ejemplo Progressive sí Claro que hice mucho Progressive en un tiempo Y ahorita lo que me llamó La atención Fue por ejemplo Un poquito El Future Rave ¿No? He hecho como 3 canciones Y esto todo fue a raíz Obviamente también de pandemia Hemos trabajado Bueno la primera vez Que vino David Guetta a México Yo tuve la oportunidad De ser el DJ que abrió Luego estuvo en Six Flags También ahí me tocó trabajar Luego vino al Estadio Azteca Ahí ya no me tocó Oportunidad de trabajar Pero siempre hubo como un contacto No directo Pero sí a lo mejor Ajá Y viene que en pandemia Él hace el streaming de Miami En el que estuvo Rompió récord de audiencia Empezamos otra vez A pues como intercambiar Información Y ahí correos y eso Y de repente Pues él empieza a sonar A Future Rave Y de repente Aparece Morten ¿No? Ajá Y entonces dijimos Ah ya sabemos que por ahí Viene el pedo ¿No? Entonces viene por ahí El asunto Y yo lo empecé a escuchar Y dije Esto me late Está bueno Esto me late Entonces empecé a mandarle cosas No hemos podido pegar En el sello de David Guetta Pero se los mandé A un amigo Que está en el sello de Hardwell Me dijeron Nos gusta Ya llevo tres canciones Firmadas en el sello de Hardwell Sobre esa línea Me gusta ¿Por qué? Porque para mí Con el Future Rave Puedes usar kicks duros Puedes usar melodías Puedes usar vocales Y armonías Y creo que eso es lo que A mí me gusta como productor Que una rueda traiga Todo eso ¿No? Entonces Honestamente Mi nivel de ansiedad No me hace como Que me guste tanto Así como el minimal Porque siento que Quedarte ahí en el Sí, ¿no? Entonces Pues yo prefiero mejor Un poquito más Más duro el asunto Sí Siempre lo he dicho Entre más duro mejor Quien haya estado conmigo En una fiesta Siempre lo he dicho O sea No, o sea Para mí sí es de Con permiso Porque ya siento que algo me No sé Siento que Algo tengo que hacer Mi ansiedad Ustedes disculpen ¿No? Penny 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 Exacto Ya estoy así Cámbiala Cámbiala Oye Eso es horrible Estás escuchando a un DJ Y dices Ah, ya le caballó tantito Ah, es que le faltó Sí ¿Te ha pasado? No, me pasa O sea Yo soy Donerrores O sea ¿Por qué? Porque no traigo O sea Traigo toda la selección Utilizo Rekordbox Tagarán 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 Escucho mucho tiempo música Pero también Nunca tienes Yo no tengo Nunca un set armado O sea Yo como veo Doy ¿No? Entonces de repente Digo Y ahora ¿En qué chingados me metí? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo llegué? ¿Cómo tengo 10 mujeres? Ay, no sé No, es cierto No, o sea Dices De repente No sé Me pasó en Celaya Que se arman unas fiestas increíbles Y de repente Yo estaba yo en Justin Bieber Dije ¿What? O sea ¿Qué hago aquí? ¿No? Pero ya estaba como Todos baby ¿No? Entonces ¿Cómo te sales de ahí? Bueno, pues es por eso Que pues llevas bastante música Claro Puedes utilizar efectos Argumentos O a lo mejor En el último de los casos Un river Le dices Buenas noches Y ya nos vamos Entonces Yo creo que Respeto mucho Mucho El metodismo Que hay de muchos DJs De sonar la mezcla perfecta ¿No? Muchas veces Por ejemplo Acabo de ver también Que Guetta dijo Que para él Los mejores DJs Son obviamente Los de Tale of Us Porque son como súper finos No les oyes Un solo error A los señores Dices Pues yo creo Pero las mezclas Son de las largas De 6-7 minutos por track Y que el break Lleva 30 Luego otros 30 de bajada Y ahí viene el kick Y luego ya viene el bass Está bien Cada quien su rubro Pero lo mío Pues mi ansiedad No me lo permite ¿No? Pero te digo Yo si soy don errores Más cuercón Así tocando Pues no cuercón Pero Siempre precisamente Pues yo creo que Pues como se le dice Cuando Pues muy natural Por así decirlo O sea No lo forzo Si de repente Si de repente O sea A veces que ya no sabes En cómo salirte De un género La gente Pues esto siempre se trata De lanzar anzuelos Tú dices No hasta Los voy a voltear Y de cabeza Y de repente La gente así Oyes grillos Así de No, no pegó No pegó Pues a cambiarle Entonces imagínate Ya traer un seda armado Pues te gustaría mucho más Entonces Nunca llevo una sesión armada Siempre traigo Muchísima música Siempre digo Más vale que sobre Y no que falte Y ya de repente Cuando estás ahí La misma gente A mí la gente Me ayuda muchísimo La verdad es que Le voy a repartir Mi sueldo a la gente Me ayuda muchísimo Porque a lo mejor Es La actitud El mood que tú tengas Cuando estás en la cabina Hace que la gente Se acerque Afortunadamente No se acerquen Como el más rollo Ya cámbiale Pero aunque se acerquen así Los trato de escuchar Porque ellos son los Que están llevando la noche Entonces De repente ha habido No sé Gente que me dice Oye no traes Por ejemplo Paradiso Bailando Tú dices ¿Cómo te piden Esa canción En estos tiempos? O de repente Te dicen Oye no traes Por ejemplo No sé Te puedo decir Ahorita que está de moda Anima Oye no traes Eternity O no traes Fischer O no traes O sea te piden De todo tipo de cosas O de repente Hay gente que dice Oye esa canción ¿Cómo se llama? Entonces La gente La gente te va llevando En la noche Tú tienes que estar listo Para ir soltando cosas Y de ahí Que sea una noche O un set perfecto No No lo es Pero a lo mejor Es muy natural Muy al momento No improvisado Pero sí No voy a decir No es que ahorita Estamos en el tecno Y espérate media hora Lo que bajo No podría No podría ¿No? Y aparte No es la esencia Tampoco de Empo Claro En realidad De Empo Sí ha sido muy diverso Ha sido diverso Pero a mí la gente Te lo decía Me tiene ubicado mucho Pues todos estos conceptos Que hemos hecho musicales Y en ninguno de ellos Hubo mucha gente Que incluso tiraba hate Y decían Ah es que las rolas Que sacan en los discos También comerciales Y no sé qué Decías Bueno En su momento Eran canciones desconocidas Y se hicieron comerciales ¿No? Entonces Ya ahorita nadie te puede decir Que por ejemplo Adam Bayer Charlotte Devite Este O quien No sé Enrico Sanguiliano Exacto Todos ellos Les dices mainstream ¿No? Claro Yo creo que ya no lo puedes catalogar O sea todo el mundo lanza música Con un fin Tratar de que le guste a la gente Y si de ese se hace viral Que ahora podremos llamarlo O conocido Pues ya es Ya lo puedes llamar mainstream Pero Pero te digo Yo trato de pasármela bien Si yo me la paso bien Creo que lo puedo transmitir Creo que la gente lo va a disfrutar Creo que la va a pasar mejor Y de ahí pues Ya que me quiten Ya vamos No espérate Ya vamos Espérame Ya son las 6 No espérame ahorita 30 una hora más Ah sí Oye que ya se quiere llevar los players No No podrán Sí pero Pero afortunadamente pasa eso ¿No? Y otra cosa Es que en los festivales Como EDC Como Tierra Groove Como cualquier otro Como Beyond Wonderland Como muchísimos festivales En los que he estado Todos los de Holy Colors Tienes una hora Para sorprender Y siempre lo he dicho Tienes una hora Para que te volteen a ver Te están viendo Pero para que te pongan atención Hay una gran diferencia Exacto ¿No? El festival tiene esa Esa peculiaridad Sí es Tú tienes a la gente de frente Tú eres el personaje principal ¿No? Ya tienes la oportunidad ahí Haz que valga la pena ¿No? Entonces no se trata solamente De ponerte a tocar O lo que sea Hay que interactuar con ellos Ver cómo está reaccionando la gente En fin Muchas cosas Entonces es muy distinto Un club a un festival Pero los dos los disfruto Increíble ¿No? Qué genial Es lo bueno Oye sí pues Vamos a estar muy contentos Vamos a acercarnos por allá Va que va Oye increíble Master Eres muy humilde Y eso hay que decirlo Porque en estos tiempos Ser humilde Es una tarjeta de presentación Muy buena Y es un gustazo Le decíamos al inicio No te habíamos conocido En persona Ya teníamos añitos platicando Pero aquí se nota la calidad De ser humano que eres Y pues gracias mano Algo más que quieras agregar No pues al contrario Muchísimo gusto en conocerlos Personalmente Siempre he contado con su apoyo Todo lo que hacían en radio Las entrevistas Las pláticas Mandarles la música Pues tú lo sabes Adrián Este es un trabajo de todos los días Cada semana hay algo nuevo Una sesión Unas fotos Un evento Un nuevo track Una noticia Entonces para mí Siempre es importante Que la gente Que se dedica a esto Que está en medio de comunicación Y que más Que tiene que ver con la música electrónica Sepa que les estamos Totalmente agradecidos ¿Por qué? Porque se trata de difundir Y de llevar la música electrónica A donde está ahora ¿No? Y yo sé que va para largo Va para más Y que ojalá Este Pueda seguir contando Con su apoyo Y bien contento De estar aquí en Villahermosa Les digo para Yo tengo una historia Muy 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 bonita Muy de mí Aquí con gente de Villahermosa Que me ayudó en un punto Muy importante Cuando lamentablemente Hace varios años Uno de mis mejores amigos Compañero Y pues no sé Master Sensei Y todo Pues sí Mi hermano de batallas El amigo BJ Pues veníamos De Guatzacoalcos Para acá Y lamentablemente Pues tuvimos un accidente Y hubo gente Muy 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 amigos Aquí de Villahermosa Que nos ayudaron Que nos asistieron Y eso lo llevo Siempre conmigo Y eso hace que Hoy sea especial Ah Qué padre Hasta las lágrimas No, no Espérate Pero de verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Y pues nada Vamos a la fiesta Que de eso vivimos Ah Vámonos entonces amigos Gracias a todos Por acompañarnos Gustavo MX En Villahermosa Gracias a todos